Guatemala es un país con una enorme riqueza y belleza natural, lo que inspira a nacionales e internacionales de diversas maneras. Curiosamente su nombre es de origen náhuatl que significa lugar de muchos árboles, y por esta misma belleza también el país es nombrado como Guate Linda. Curiosamente Guatemala cuenta con 360 microclimas, es uno de los países con las temperaturas más agradables en sus ciudades y también en sus paisajes boscosos. Por este motivo también se conoce a Guate como el país de la eterna primavera. Es un país embuido en mucha historia por la gran importancia que ha tenido en el área de América Central, además es considerado uno de los mejores destinos para visitar en cuanto a la cultura se refiere, donde escucharemos hasta 21 lenguas de los antiguos mayas. Como es normal en Centroamérica, Guatemala es un país volcánico regalándonos vistas increíbles, aunque la fuerza de estos volcanes pueden cancelar las actividades cotidianas como ir a la escuela e incluso el tráfico aéreo. Si quieres recorrer la tierra de los chapines, lo mejor es que vayas con tiempo, porque sin problemas podrías estar todo el día cambiando de buses para moverte de un destino turístico a otro. Y es que Guatelinda es el tercer país más grande en extensión territorial de los siete países que conforman Centroamérica, superando a Panamá y por detrás de la hermana República de Honduras. Hablando de dimensiones, también su capital, la ciudad de Guatemala es una de las más grandes de la zona, que con su área metropolitana cuenta con un aproximado de 5 millones de chapines, siendo el núcleo urbano más grande de América Central y el Caribe, y donde damos paso a esta gran aventura. Nos encontramos en el corazón de una de las ciudades más importantes y más grandes de todo Centroamérica. Este es el corazón de Guatelinda, el corazón político, el corazón económico. Actualmente se siente todo el fervor, toda la festividad del mes de diciembre aquí en el Parque Central. Empezábamos nuestra caminata para ir explorando la enorme ciudad de Guatemala y para poder llegar a nuestro primer destino, el Museo Miraflores. El museo se encuentra en una zona bastante bonita de la ciudad. Guatemala, aparte de ser considerado el país de la eterna primavera, también es conocido como el corazón del mundo maya, haciendo honor a este nombre incluso entre los edificios de la ciudad. Si están interesados en conocer un poco más de la antigua e increíble cultura maya, el Museo Miraflores, sin duda, es una gran opción. Sin alejarse tanto del centro del país, restos arqueológicos, historia, pinturas y una réplica de la pelota que utilizaban los mayas, para su antiguo deporte, es parte de lo que encontrarás en este museo. Sus exposiciones y la posibilidad de interactuar con algunos artefactos y también escenarios, hacen que el museo sea bastante interesante. Y es que el Museo Miraflores es una enorme colección de objetos provenientes del Valle de Guatemala y otros lugares cercanos que llenan este edificio de mucha historia. Historia que data desde hace más de 3.000 años, con piezas invaluables que nos transportan a los tiempos de Caminaljuyú, una de las metrópolis mayas más exitosas y prósperas de este valle. Pero algo que me llamó particularmente la atención, es que Guatemala es una nación llena de muchos contrastes, porque a pesar que estábamos en una zona bastante urbanizada, rodeada de edificios, y uno de los centros comerciales más bonitos de la ciudad, entre la normalidad y el caos de esta enorme ciudad, encontrábamos este montículo, que es la tumba de un importante jefe maya. Y es que no solo era por fuera, porque también nos podemos adentrar bajo tierra para presenciar los restos del importante gobernante y conocer un poco de este personaje antiguo. Desde las alturas podemos contemplar mejor en su máxima expresión la urbe más grande de América Central y el Caribe, que entre el murmullo del tráfico, encontramos muchas curiosidades. Otro contraste que nos regala la capital guatemalteca, es que en medio del tráfico, tanto terrestre como aéreo, nos encontramos con el zoológico más importante de Latinoamérica. Tan solo viendo la fachada y las distintas áreas y curiosidades con las que contaba, parece que vamos en camino a una gran aventura en tierras salvajes. El zoológico La Aurora es un recinto salvaje que funciona desde 1924, que cuenta con 16 manzanas de terreno muy bien adaptadas para cada animal, siendo también un gran pulmón para la ciudad de Guatemala. Todo esto para fomentar la educación y la recreación a todos sus visitantes, y además de promover la conservación de la diversidad biológica. Recomiendo que vayas con una buena memoria, con tiempo y con ganas de caminar, porque hay una gran cantidad de animales que vas a poder presenciar y donde más de algún curioso va a querer dar el recorrido a tu lado. Entre los felinos podemos ver leones, jaguares, panteras y un par de tigres que se pusieron juguetones frente a la cámara. Sin duda todo un espectáculo el de los grandes michis. Y entre otros más grandes tenemos los osos, elefantes, rinocerontes, pequeños y grandes reptiles, monos, peces y algunas serpientes. Pero los flamingos y los pingüinos sin duda que se roban todo el show del zoológico. Curiosamente haces todo este recorrido escuchando el tráfico y los aviones pasando por encima, ya que el aeropuerto está muy cercano al zoológico. Siguiendo nuestra exploración por la capital Chapina, a lo lejos podemos observar un enorme monumento, conocido como la Torre del Reformador. Y es que su nombre no es mera coincidencia, ya que es una conmemoración al general Justo Rufino Barrios, personaje que fue presidente de Guatemala y que instituyó un sinnúmero de reformas, y que curiosamente aparece en el billete de cinco quetzales. Su estructura base evoca a la famosa Torre Eiffel, y en sus 75 metros de alto, cuenta con una campana y un reflector para dar apoyo a la navegación aérea por la cercanía al aeropuerto La Aurora. Elaborado en los Estados Unidos con un costo de más de 49 mil quetzales, hoy en día es uno de los íconos de esta gran ciudad. Para movernos por la capital, esta vez tomamos un transporte algo curioso. Sin duda la moto es de gran ayuda para moverse por el tráfico generado por tanto carro. Otro lugar imperdible de la ciudad de Guatemala es el Mercado Central, que para estas fechas están muy bien decorado por la época navideña. Sin duda aquí podemos explorar y encontrar un sinnúmero de cosas, entre las mejores camisas chapinas y los mejores paisajes guatemaltecos en un retrato. Este es el lugar perfecto para comprar unos cuantos recuerdos, ya que la variedad es bastante grande y los precios bastante pequeños. El Mercado Central de la ciudad de Guatemala es bastante grande y cuenta con diferentes sectores, donde vamos a poder encontrar desde especias hasta recuerdos hechos con jade meramente fabricados por manos guatemaltecas. Y aparte de ser la época navideña, normalmente los mercados de Guatemala son muy coloridos, ya que la vestimenta de los locales resalta por sus vivos colores. El mercado se encuentra prácticamente a la par de la Plaza de la Constitución, que con los bonitos rayos del atardecer, los edificios históricos como la Catedral y el Palacio Nacional de la Cultura adquirían unas bonitas tonalidades, y donde además podemos caminar entre la multitud y el ritmo de la música por la famosa Sexta Avenida, que coloquialmente los guatemaltecos llaman Sextear. Y antes que se nos acabe el bonito atardecer, nos movíamos rápidamente a Ciudad Cayalá, considerada como la ciudad que lo tiene absolutamente todo. Esta pequeña ciudad, que destaca por el color blanco desde las alturas, cuenta con grandes espacios abiertos, proyectos habitacionales y muchas tiendas. Al atardecer la ciudad se ve muy bonita, y de noche con su decoración de luces, queda perfecta para las fotografías. Esta ciudad cuenta con más de un siglo de historia, pero sin duda tienes que alistar la cartera para poder disfrutar de todas las bondades que Ciudad Cayalá te puede ofrecer. Y es que cuenta la leyenda que aquí viven los super ricos de Guatemala. Pero después de ver mi salario de un día en un plato de comida en Ciudad Cayalá, mejor volvimos rápidamente al mercado central, donde hay una gran cantidad de puestos de comida. Prácticamente tienes una gran cantidad de opciones para elegir y donde encontrarás todos los platillos típicos y la verdadera esencia de la gastronomía guatemalteca. Para serles sincero, yo nunca he sido tan bueno para comer sopa, pero me recomendaron la sopa de caquip, y sin duda ha sido una de las mejores recomendaciones. Sin mentir, esta fue la mejor sopa que probé en toda esta aventura. La palabra caquip es de origen maya y significa rojo y chile, y es un plato típico de Alta Verapaz, justamente de Cobán, conocido como el caldo colorado de pavo o chunto. Según la tradición, este caldo se acompaña con tamalito blanco y esta vez comimos como la tradición manda. Curiosamente, este caldo es patrimonio cultural intangible. Otro platillo que es tradicional de Cobán es el pepian, que con un bulto de tortillas es un almuerzo que cae de maravilla. Aunque de vez en cuando sí pegué una que otra pecadita, pero si los precios de los restaurantes te agobian, lo mejor es buscar entre los puestos de la calle, que con unos cuantos quetzales terminarás rodando hacia el hotel. Curiosamente, en el Parque La Merced, en Antigua Guatemala, a horas de la tarde-noche, se empiezan a colocar diferentes puestos callejeros para degustar de todo un poco de la gastronomía local. Prácticamente no te pierdes, porque el olor de la deliciosa comida será tu guía. Algo que me gusta bastante a la comida chapina es, por ejemplo, las tostadas, que llevan una capa bastante gruesa de aguacate. Igualmente, las dobladas también llevan una rica capa de aguacate. Y si eres aguacate lover, estos platillos te van a encantar. Otro rico platillo son los rellenitos de plátano, que a diferencia de los que probé en El Salvador, estos te los sirven con frijoles dulces, siendo meramente un delicioso postre. Y también como postre, también tenemos los plátanos con chocolate, que sinceramente, estos no fueron de mis favoritos. Pero para los amantes de lo dulce, esto puede ser una gran opción. Y para poder pasar todas estas delicias, el atol de haba, que es una legumbre que la combinan con canela y leche, es una gran bebida para probar todos estos deliciosos platillos. Saludos para todos los hondureños. Ahí está, con su... Esa es tostada, ¿verdad? ¿De qué es la suya? De todo. De todo un poco, ahí va ahí. Excelente. Pero sin ninguna duda, el plato insignia guatemalteco es el chuco, que es preparado con diferentes carnes a tu elección. Una deliciosa capa de guacamole, como a mí me encanta, repollo, y si eres cliente exigente, puedes ponerle todas las carnes que tengan en el puesto. Básicamente, los chucos son los típicos hot dogs, pero los chapines han llevado este platillo sin duda alguna a otro nivel. Lo que me encanta es que es un plato barato, fácil de encontrar en la calle, lo preparas de acorde a tu imaginación, y además de tener un sabor que explota entre tus papilas gustativas. Prácticamente, los chucitos fueron una salvación para mí cuando no tenía mucho tiempo para sentarme a comer, y que sin duda alguna, uno con todo, te deja bastante lleno para seguir la travesía chapina. Los chucos los pueden acompañar con cafecito en la mañana, con fresco o jugo natural en la tarde, pero la combinación que más me gustó fue con una cervecita. Entre las típicas probé la cabro, también la brava, pero personalmente la que más me gustó a mí fue la gallo, que con un chucito sabe muy bien. Curiosamente, a medida que iba acercándome al occidente de Guatemala, y a la frontera con México, llegando al frío de chela y San Marcos, es más complicado encontrar un chuco. Pero a cambio, tenemos la gastronomía mexicana, que está por todas partes, como los ricos chilaquiles en salsa roja, los típicos tacos, y también las deliciosas tortas. Yo soy de esas personas que las grandes ciudades, literalmente me dan dolor de cabeza, así que era momento de subir a uno de los famosos buses tuneados de la capital, rumbo a uno de los lugares más turísticos, y un lugar que está bañado totalmente de historia. La antigua capital de Guatemala está llena de historia, sus calles empedradas, sus edificios históricos, son lugares impresionantes, súper fotogénicos, para visitar aquí en este bello lugar. Si bien les comentaba que para comer rico y barato, los puestos de la calle son cruciales, por 15 quexalitos, pueden comer frijolitos con carne a tu elección, bastantes tortillas, y un cafecito para empezar la mañana, y que el frío de antigua no te afecte tanto. Pero, ya bien alimentados, toca empezar nuestra caminata a través de las bonitas calles empedradas de antigua Guatemala. Sin duda que cada esquina es bastante bonita y fotografiable en antigua, pero para empezar nos íbamos a un lugar que me habían recomendado bastante, y que solo iniciando el recorrido ya teníamos unas excelentes vistas. Posiblemente más de alguno ha escuchado de Hobbit Enango, aunque no sea tan fan de la franquicia como lo es El Señor de los Anillos. Si bien yo no soy tan fan de esta gran saga, Hobbit Enango es un lugar que nos transporta a un lugar mágico, con sus recreaciones, excelentes spots fotográficos, y en esta ocasión, la espesa neblina. El Señor de los Anillos es una trilogía que inició allá por el 2001, siendo así un gran éxito en taquilla y ganando 17 premios Oscar. Y si no han visto ni una de estas películas, posiblemente después de tu visita te hagas una maratón de la Tierra Media, y sin contar la trilogía de The Hobbit. Así que tienes demasiado por ver. Si bien el set real de filmación está ubicado en Nueva Zelanda, este lugar nace en el 2015 con la idea de construir un pequeño pueblo ecológico, donde también nació de la creatividad al puro estilo Hobbit, todo esto para inspirar alegría y asombro entre los adultos y también los más pequeños. Y vaya que lo han logrado. Entre sus bonitos y tranquilos senderos, también se escucha uno que otro grito de los que buscan una experiencia un poco más extrema. Y entre más te adentras en el bosque, más sientes que te aparece un hobbit o un mago para darte un buen viajezote mágico. Siguiendo los senderos, puedes llegar hasta 2.500 metros de altura, y fue aquí donde la niebla se vuelve un tanto agredulce, porque daba un toque mágico y misterioso, pero la visibilidad era totalmente nula. Y como es normal en Guatemala, hasta los destinos más montañosos están bien adaptados al turismo, donde puedes encontrar chocolates hasta con sabor whisky, para que termines platicando con alguno que otro hobbit. En mi caso me compré un churrito con un chocolatito caliente, porque la neblina estaba muy bonita, pero el frío te murmuraba en las orejas. Incluso los baños eran bastante amplios y muy bien adaptados para las personas con discapacidad. Y creo que los hobbits es lo único pequeño del lugar, porque hasta los gatos eran bastante grandes. Después de mi visita mágica, aproveché para visitar un lugar que estaba en camino a Jovitenango, que es un spot obligado andando por Antigua, pero lastimosamente, lo único que encontré fue mucho polvo y personas trabajando. Y según las pancartas, a futuro el parque Cerro de la Cruz se verá espectacular. De momento tocaba solo disfrutar de las bonitas vistas que nos regalaba el colocho volador desde las alturas de Antigua. Como ya les había mencionado, Antigua es una ciudad desbordante de mucha historia. Prácticamente me detenía en cada esquina para grabar algún edificio histórico. Además de sus bonitas calles emperadas y sus iglesias que destacaban desde cualquier punto a la ciudad, como por ejemplo la iglesia La Merced, que su historia data desde su construcción en 1749. Un templo que a pesar de los terremotos, se ha mantenido en buen estado. Hasta el día de hoy, como pueden observar, la ciudad está llena de mototaxis o como le llaman coloquialmente los guatemaltecos, los tuk-tuks. Pero si mi recomendación te vale, lo mejor es caminar por estas bonitas calles, para notar hasta el último detalle. Si bien Antigua es una ciudad muy fotogénica, hay un spot que seguramente has visto en alguna parte. Ya sea revistas, televisión o internet, el Arco de Santa Catalina es uno de los íconos y posiblemente el lugar más fotografiado de todo el país. Mucho cuidado con los carros, ya que esta es una de las calles principales de la ciudad. Los vehículos cruzan con total normalidad, a pesar de la gran cantidad de turistas que siempre están tratando de fotografiar este arco. Este arco pertenecía a las monjas reclusas del convento, el cual a lo largo del tiempo fue creciendo y tuvieron que tomar parte de algunas cuadras. Y las monjas, en este caso para cruzar la calle y que nadie pudiera tener contacto con ellas, nace este arco en 1693, que a lo largo del tiempo ha tenido diferentes reconstrucciones. Inicialmente fue construido sin la Torre del Reloj y no fue hasta 1890 su instalación. Por cierto, el nombre oficial e histórico de Antigua fue muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Actualmente es la cabecera departamental de Zacatepeques y es que Antigua tiempo atrás fue la Capitanía General de Guatemala, que estaba constituida por los territorios que corresponderían a las repúblicas de Centroamérica, exceptuando Panamá y con el Estado Mexicano de Chiapas. Incluso en el Parque Central, hoy en día podemos encontrar el Palacio de los Capitanes Generales, donde se concentraba todo el poder político de este gran territorio, siendo así antigua la capital. Lo que tiempo atrás fue el centro político de un extenso territorio, es ahora un centro turístico bastante comercial, donde transitan una gran cantidad de turistas. Y siempre en el Parque Central podemos observar otro templo histórico, como lo es la Catedral de San José, que su primera edificación data desde 1545. Pero los sismos y los terremotos han golpeado bastante esta catedral. Por fuera la fachada se ve bastante grande, pero el espacio que utilizan actualmente es algo reducido. Desde las alturas podemos observar las ruinas de esta inmensidad que representaba este templo. Quedó así tras el terremoto del 3 de septiembre de 1874, que según registros fue el más devastador en todo el mundo. Y es que la ciudad antigua, aparte de estar rodeada y llena de historia, también es una ciudad rodeada de volcanes, motivo por el cual tiene un pasado trágico por su historial sísmico. El volcán de agua es el que se puede apreciar a simple vista y un poco más retirado tenemos el volcán Acatenango y el volcán de fuego, que es considerado uno de los más activos de todo Centroamérica. En mi afán de capturar las mejores tomas del volcán de fuego, incluso me moví a una localidad cercana llamada Alotenango. Y es que resulta que hace unos días el volcán de fuego había hecho erupción, un fenómeno que los locales lo ven con algo de normalidad, pero con cierta precaución, ya que lastimosamente el volcán de fuego un 3 de junio del 2018 hizo una erupción, provocando la muerte de 300 personas, 200 desaparecidos y más de 2 millones de afectados. La ceniza llegó a alcanzar hasta 10.000 metros de altura. El sábado 10 de diciembre del 2022 comenzó su erupción, terminando el domingo 11. Yo para esa fecha estaba algo alejado de antigua, pero la curiosidad me llevó de nuevo a la ciudad, pero lo único que pude encontrar fueron muchas nubes que ni siquiera me daban visibilidad al volcán. Pero esta vez me había quedado en un hotel que contaba con una terraza con vistas privilegiadas y a la hora de la tarde pude hacer unas cuantas tomas con el dron, pero sin suerte de actividad volcánica. A la mañana siguiente había madrugado y los volcanes estaban totalmente despejados y unos minutos antes de irme, por fin después de tanta espera, al fin pude decir, misión cumplida. Empezábamos agarrando fuerzas con un desayunito y un cafecito, ya que para el siguiente destino tocaba recorrer varios kilómetros con diferentes buses. Prácticamente subíamos al bus, mirábamos el paisaje guatemalteco, bajábamos y el ciclo se volvía a repetir, y así por varias veces. Aunque justamente antes de subirme al último bus, un desconocido se paró a la par mía para decirme si quería jalón, y yo nada de carreta le dije que sí, así que subí a bordo de este busito. Un saludo y muchas gracias a Mainor por si está viendo este video. A medida nos íbamos acercando, el paisaje se estaba volviendo espectacular, para finalmente llegar a nuestro increíble destino, el lago Atitlán. Nos encontramos en una de las maravillas naturales más increíbles de Guatemala, o es también el lago más bonito de todo este país. Sin duda aquí la aventura está más que garantizada. La mayoría de viajeros para visitar el lago Atitlán hacen su primera escala en un pueblo llamado Panajachel, y buscando mi hotel me tuve que meter por unos callejones bastante coloridos. Desde el hospedaje a lo lejos podíamos apreciar la belleza del paisaje volcánico de la zona. El límite del pueblo era esta montaña y las pinturas recreaban una gran tradición. Panajachel, o también conocido entre compas como Pana, este es un pequeño pueblo con aproximadamente 16.000 personas, y la mayor parte de sus habitantes son descendientes de Cachiquiles y de Sutujiles. Pana pertenece al departamento de Sololar, y debido a sus más de 1.500 metros de altura, el clima es bastante agradable. Caminando por sus calles se respira bastante tranquilidad, aunque también es un pueblo bastante comercial. Ya sea restaurantes o tiendas, se encuentran de todo un poco en un espacio bastante reducido, ya que rápidamente caminando recorren las calles principales de Panajachel. Nos cuentan que una de las mejores fechas para visitar Pana es la primera semana de octubre, por la feria local en honor al patrono San Francisco, y donde me imagino que la iglesia se pinta con sus mejores galas. Curiosamente el lago Atitlán fue nominado para la selección de las siete maravillas naturales del mundo. Y es que desde que veníamos en el camino, y con las tomas de dron en las alturas que nos regalaba el colocho volador, el lago se miraba espectacular. A medida nos íbamos acercando al lago, las calles se iban tornando más coloridas, por las diversas artesanías que tenían en venta los locales, donde encontrarás unos suéteres muy bonitos, por si no eres tan bueno con el frío y todo tipo de recuerdos. Al final de la calle nos topábamos de frente con el lago, y un bonito mirador que los visitantes aprovechaban para tomar su respectiva foto. Y es que la foto es obligatorio por el bello vistón que tenemos del lago con sus tres imponentes volcanes, entre los cuales tenemos el volcán Atitlán, el Tolimán, y a mano derecha el volcán San Pedro. Paná es un pueblo que está repleto de tuk-tuk, pero nuestro transporte para el día de hoy es acuático. Para muchos, este pequeño pueblo solo es un punto de partida, ya que el lago Atitlán no solo está rodeado de volcanes y de gran belleza, sino que también de varios pueblos donde en cada uno de ellos hay una particularidad que llama a los viajeros de todo el mundo. El paso de personas entre los pueblos es totalmente normal, y por este motivo hay colectivos que por 25 quexales te llevan al pueblo que quieras. Pero como la lancha es colectivo, va parando por cada pueblo. Las lanchas van rebotando bastante, haciendo poco placentero este recorrido. Pero después de más de una hora, llegábamos a nuestro primer pueblo llamado San Juan La Laguna, que nos recibe con una calle muy bien decorada. Los comercios y las sombrías daban color para sacar las mejores fotos de San Juan. Entre el tráfico de las motos y los tuk-tuks, los colores de las calles de San Juan siempre sobresalen, aunque nuestro destino se encontraba a varios metros de altura. Así que empezaba nuestra caminata bajo el sol de San Juan. Aunque este amigo con la viga de acero me motivaba para seguir adelante. Ya en la cima, las vistas eran realmente muy bonitas, donde apreciábamos los volcanes, el lago y el pueblo vecino llamado San Pedro. Y unos rostros mayas desde el mirador Cacacihuán, donde avisábamos nuestra llegada con esta campana. Y si no te bastaba las vistas desde el mirador, era hora de sacar al colocho volador para irnos un poco más arriba. Esta vez si tocaba irnos en tuk-tuk hacia nuestro próximo destino. Entre las bonitas vistas para llegar a San Pedro, La Laguna. Este es un pueblo con aproximadamente 11.000 habitantes, con callejones bastante estrechos, pero lleno de colores. Curiosamente, como quizás se dieron cuenta, los pueblos alrededor del lago, al final de su nombre, llevan La Laguna. Y es que a pasar de los años, el nombre de estos pueblos ha ido cambiando, pero en 1643 se dio una orden para que los apellidos de los indígenas y los lugares geográficos fueran castellanizados. El centro es bastante movido, y Ciulesia Católica, con los rayos del atardecer, se miraba bastante bonita. Aunque, lastimosamente, todo este recorrido lo estaba haciendo a contrarreloj, ya que los colectivos dejaban de circular hasta cierta hora, y yo tenía todas mis cosas en el hotel que había reservado en Panajachel. Desde muy temprano, desayunábamos, y esta vez no les contaré la larga ruta, así que directamente llegábamos a Quexaltenango. Empezando nuestro recorrido por Quexaltenango, o Chela para los compas, algo me llamó particularmente la atención. Y es que en el centro de la ciudad, las medianas, o sea las áreas que dividían las calles, estaban llenas de pinos. Al solo llegar, me dijeron que si vas a Chela, y no pruebas las checas, es como si nunca hubieras ido a Quexaltenango. Así que fue lo primero que fui a buscar, y por suerte, fue lo primero que encontré. En Chela, hay un montón de panaderías llamadas Chela Pan, y donde los locales agarran una cesta, y la llenan de todo tipo de delicias. En mi caso, empezaba con una chequita que estaba llena de chocolate, bien chocolatoso, y sin duda que esta joya de pan debería ser internacionalizada. Aunque al fin y al cabo, vivir la aventura y llegar hasta Chela, es como lo más interesante. La combinación perfecta es con un cafecito, y además probé una checa de queso, pero sin duda, la de chocolate es mi favorita. Y como dicen coloquialmente, indio comido, puesto al camino. Ya llenitos, me disponía a caminar por las calles heladas de Chela. Curiosamente, en el parque Benito Juárez, me encontré con diferentes bustos de algunos personajes importantes, y un monumento maya, haciendo honor a los mayas quiches originarios de esta zona. Los españoles fundaron el pueblo de Quetzaltenango el 15 de mayo de 1529, después de que el ejército de los quiches fuera derrotado en las faldas del volcán El Cerro Quemado. Y así fue como empezó la época colonial, y la construcción de los templos católicos. Con aproximadamente 800.000 habitantes, Chela es la tercera aglomeración urbana más poblada de Guatemala. Además, se ubica entre las ciudades más importantes de este país, sin contar con su gran importancia histórica y riqueza cultural. Y es que Quetzaltenango también es conocida como la cuna de la cultura. Además, es una ciudad que preserva una arquitectura neoclásica romana en sus edificaciones más importantes. Un claro ejemplo es el teatro municipal, que por fuera está decorado con algunas estatuas, como la de Cronos y Artenisa, la diosa de la mitología griega, y además de algunas figuras importantes de Guate. Curiosamente contó con una fachada al estilo del renacimiento francés, pero esta fue dañada por un terremoto. Así que un 21 de noviembre se reinauguró ya con la fachada neoclásica, con una capacidad para 1.050 personas. Seguíamos con el recorrido, y algo curioso es que solo daba unos cuantos pasos por las cuestas de la ciudad, y empezaba a sentir que me faltaba el aire, y es que Chela se encuentra a un poco más de 2.400 metros de altura. Pero aún así nos esforzábamos para llegar a la Plaza Centroamérica de Chela, donde igualmente su arquitectura resaltaba en todos los edificios que rodeaba el parque. Por un lado teníamos el edificio del Banco Industrial, la Municipalidad, la Catedral, la Biblioteca Municipal, y un chelapán que no podía faltar. Este parque tenía un gran movimiento, justamente aquí se realiza la Feria Artesanal, Gracias a la altura, Chela es una de las ciudades más heladas de todo Guatemala, y en la mañana siguiente lo pude vivir con una sensación de 4 a 7 grados Celsius, y así medio congelados llegábamos a San Marcos. San Marcos, a diferencia de Chela, es una ciudad más pequeña, que cuenta con aproximadamente 49.000 habitantes. Me sorprendió encontrar una ciudad ubicada entre las montañas del noroccidente del país, porque según yo, iba a un pueblo y al final encontré con calles muy bien pavimentadas, restaurantes, hoteles y todo lo que conlleva una ciudad, aunque en este caso no tan grande. La ciudad es la cabecera del departamento con el mismo nombre de San Marcos, que fue fundada un 25 de abril en el año de 1533. Curiosamente en esta zona se encuentran dos municipios, uno que solo es San Marcos y el otro con el nombre de San Marcos de Zacatepeques, y como ya se podrán imaginar, el frío es bastante crudo llegando hasta los 2 grados Celsius, aunque la altura es bastante similar a Chela. Algo que me llamó bastante la atención de la ciudad, es que se sentía la cultura mexicana bastante presente en esta zona del país. Como ya les había mencionado, la gastronomía estaba prácticamente en todos lados, y es que a un poco más de 2 horas puede llegar a la frontera con México, igualmente a la ciudad de Hidalgo. A San Marcos también se le conoce como el lugar donde amanecen los volcanes, ya que dentro de su territorio se encuentran los volcanes de San Antonio, Tacaná y Tajumulco, siendo este nuestro próximo destino. Tajumulco es uno de los municipios que pertenecen al departamento de San Marcos. Transcurrí como una hora en bus, y ya que seguía subiendo me empecé a sentir un poco mal, aunque una vez llegando al destino, se me empezó a calmar un poco el malestar. Pero con toda la actitud positiva del mundo, y con las bonitas vistas inspiradoras, iniciamos el camino, y no había nada imposible en ese momento. Además que solo iniciando, podíamos apreciar nuestra gran meta a la cima del volcán. El sendero está muy bien marcado al comenzar, ya que prácticamente es una calle de tierra, donde pueden acceder vehículos 4x4, que según me contaron, regularmente suben a los turistas hasta cierta parte del sendero. Suerte que yo lastimosamente no tuve. Nos encontrábamos a más de 3.000 metros de altura, y la luna, espectacularmente, parecía que la teníamos al alcance. Era tanta la altura, que hasta podíamos observar hielo en los bordes del sendero. Con el 4x4, te ahorras prácticamente la mitad del sendero. Ahí mismo donde te dejan normalmente los viajeros acampan, para el día siguiente ir a ver al amanecer. Aquí puedes observar un poco más de cerca la cima, además que el sendero se vuelve un poco más angosto, y el hielo más presente, por la temperatura que baja aún más. Y es que hasta los churros se inflan por la gran altura. Y así, habíamos llegado a la parte más crítica, ya casi para llegar a la cima a más de 4.000 metros de altura. Teníamos que seguir 14 cruces, por un camino donde vas prácticamente escalando. Casi sin aire, con el corazón que retumba sin parar, y con las piernas que flaqueaban, llegábamos a la cima del extinto volcán Tajumulco, a 4.222 metros sobre el nivel del mar. También conocido como el volcán más alto de Guatemala, y el punto más alto de Centroamérica. ¡Suscríbete al canal! Esta vez no nos quedaba tiempo ni desayunar, porque nos esperaba un poco más de 9 horas y 316 kilómetros de recorrido. Primeramente, llegábamos a Koban. Koban proviene de un vocablo del idioma quechi, que significa entre nubes, ya que esta zona es bastante lluviosa. Curiosamente, en esta zona de Guate, hubo una gran influencia alemana, por eso mismo los locales hablan quechi, inglés y alemán, aparte del español. Esta es una ciudad con aproximadamente 300.000 habitantes, y es la cabecera departamental de Alta Verapaz, siendo esta la segunda aglomeración urbana más grande de Guatemala. Aquí es donde muchos viajeros se hospedan, para empezar a explorar la parte norte de Guatemala. Pero nosotros seguíamos nuestro camino, a través de las increíbles montañas, para llegar a Lankín. Lankín significa, en lengua quechi, poblado rodeado de paja. Pero según lo que yo veía, es un poblado rodeado de montañas, que espectacularmente, decoran esta pequeña área rural. Pese a que es una área bastante pequeña y rural de Guatemala, este pueblo es muy visitado, por sus grandes bellezas naturales, las cuales son consideradas, como uno de los principales sitios turísticos de Guatelinda. Aunque es un pueblo bastante pequeño, aquí viven aproximadamente 26.000 habitantes, de los cuales, mayormente son descendientes de los mayas quechi. Y cabe resaltar, que los principios básicos de esta cultura, son el respeto hacia todo lo que los rodea, incluyendo la flora y la fauna en general. Como ya es normal en Guatemala, hasta las zonas más montañosas, están bien adaptadas al turista. En esta pequeña área rural, podemos encontrar hoteles, restaurantes y cajero. Claro está, con ciertas limitaciones. Algo que me gustó, que el acceso y las calles principales de Lankín, están muy bien pavimentadas, y donde esperaríamos nuestro transporte, para seguir rumbo a nuestro destino natural. Por 25 quetzales, nos subíamos a la paila de un camión, para disfrutar del bonito paisaje, lleno de cardamomo y cacao, que los locales aprovechan, para hacer de estos chocolates. Después de recorrer 11 kilómetros, al sur de Lankín, llegábamos al río Caabón, donde se encuentra el monumento natural, llamado Semuc Champey. Declarado hace unos años, monumento natural, aquí en Guatemala, hoy en día, este lugar, llamado Semuc Champey, es uno de los atractivos naturales, más importantes, de Guatelinda. El centro visitante, se miraba bastante bonito, y donde podíamos apreciar, mucha información útil, para todos los viajeros, como algunas prohibiciones, y todo lo que podemos encontrar, en el sendero, inclusive hasta los precios, pero así comenzamos, nuestro camino, rumbo hacia los brazos, de la aventura. Solo iniciando, nuestro recorrido, nos encontrábamos, con unos monos, que libremente saltaban, de rama en rama, y donde perfectamente, contemplábamos, los increíbles colores, de Semuc Champey. Entre unos increíbles, verde turquesa, o color jade, como camaleón, cambiaban las tonalidades, de esta parte del río Caabón, debido al sol, y otros factores naturales, como la riqueza de sus aguas, en bicarbonato de calcio, y a una reacción química, natural. Este prácticamente, es un puente natural, de aproximadamente, 300 metros de largo, con algunas pozas, perfectas para refrescarse. En idioma quechi, Semuc Champey, significa, donde el río se esconde, ya que en uno de los extremos, podemos apreciar, como el río Caabón, se interna, en una cueva, y pasa por debajo, de las pozas. Semuc Champey, fue declarado, en 1999, como monumento natural, que curiosamente, cuenta la leyenda, que este increíble lugar, fue descubierto, cuando los pobladores, se aventuraron por la zona, para atender, a un local, que había sufrido, un accidente. Los senderos, están muy bonitos, para caminar, a través del parque, y poder explorar, las empinadas rocas, y escaleras, hechas siempre, para cuidar, a las áreas naturales. Todo este camino empinado, es para finalmente llegar, al mirador, ubicado aproximadamente, a 50 metros de altura, donde pueden apreciar, los increíbles, 300 metros, del puente natural, formado por pozas, de un increíble color. A parte de la gran cantidad de buses, y nuestro largo recorrido, esta vez, nos encontrábamos, con un pequeño inconveniente, ya que el camino, se terminaba, llegando a la municipalidad, de Sayaché. Pero gracias a nuestro capitán, Firulais, podríamos cruzar, y proseguir, con nuestra gran aventura. El río, que estábamos cruzando, se llama, el río de la pasión, donde curiosamente, están bien organizados, los ferries, para cruzar personas, motocicletas, e incluso, equipo pesado, como lo son, las rastras. El río de la pasión, es un río, de aproximadamente, 345 kilómetros, que a lo largo de este, y la jungla, podemos encontrar, una gran cantidad, de flora y fauna, e incluso, vestigios arqueológicos, muy bien conservados, pero nuestro destino, estaba, un poco más adelante. Hemos llegado, a lo que es, el norte de Guatemala, donde el sol, los lagos, y los increíbles, sitios arqueológicos, son ingredientes, fundamentales, para la parte, de esta aventura. Pero antes, que nos adentráramos, a explorar, las estrechas calles, de la isla de flores, primero, tenemos que visitar, uno de los sitios, arqueológicos, mayas, por excelencia. Curiosamente, los carros, tienen que ir, muy despacio, ya que en esta parte, del camino, es un enorme cruce, de todo tipo, de animales, y como en la mayoría, de lugares, nada más, iniciando el recorrido, me pude encontrar, con ardillas, con toda una familia, de monos araña, que muy tranquilamente, paseaban, a lo largo del parque, y donde los turistas, aprovechaban, para tomarles, muchas fotos. Además, nos encontrábamos, con un pisote, o también llamado, cuatí, de nariz blanca, que aunque me acerqué, bastante, para hacerle las mejores tomas, en ningún momento, se sintió amenazado. Y tan solo, en la mera entrada, también me encontré, con los monos, aulladores, que imponen, con su gran aullido, como si se tratara, de un tiranosaurio rex. Pero lo que más me sorprendió, fue lo siguiente. Miren lo que vaya, miren lo que... Ven eso. Ya va. Un jaguar, puma, no sé lo que es, pero, está enorme. Sabes que me puede hartar. En la entrada, si eres muy perdedizo, puedes comprar, un mapa, de todo el parque, arqueológico, pero la verdad, que toda la zona, arqueológica, está muy bien señalizada, dando algunos pasos, ya te puedes encontrar, con algunos vestigios, de lo que fue, en su tiempo, una gran civilización. Pero tan solo, era el calentamiento, para lo que increíblemente, se asomaba, entre la densa vegetación. Tikal, es un sitio, declarado, Patrimonio Mundial, de la Humanidad, por la UNESCO, en 1979. Y es que, algunas ciudades de Guatemala, fueron construidas, hace más de 500 años, mientras que, las ciudades mayas, fueron abandonadas, y recubiertas por selva, hace más de mil años. Como ya, les había mencionado, anteriormente, Guatemala, es llamado, el corazón del mundo maya. Y es que, solo Tikal, con 16 kilómetros cuadrados, es el sitio, excavado más grande, del mundo maya. Son más de 1500 personas, las que se adentran, a explorar, la selva protegida de Tikal. Todo esto, durante las temporadas, más altas de turismo. Y es que, sus enormes templos, como por ejemplo, el templo 1, llamado también, el templo del gran jaguar, con 47 metros de altura, llaman a los curiosos, de todas partes del mundo. Incluso, algunos son inspirados, para grabar, grandes películas, como el episodio 4, de la saga de Star Wars. A pesar que en Tikal, es prohibido el uso de drones, íbamos rumbo, a uno de los templos, más grandes, e importantes de Tikal. Subiendo unas escaleras, llegábamos al templo 4, o también conocido, como el templo, de la serpiente, bicéfala. Este es uno de los puntos, favoritos, de todos los turistas, ya que el templo, mide 70 metros de altura, y donde puedes apreciar, el templo 1, el 2, el 3, y el 5. Desde esta gran altura, y donde curiosamente, se filmó, uno de los fragmentos, de la película, de Star Wars. Donde también, es el punto de reunión, cuando los viajeros, hacen el tour del amanecer, o el atardecer. Pero este tour, tiene un costo extra. Lastimosamente, parece que algunas personas, no son conscientes, del lugar, en el que estamos. Y es que es muy importante, llevar agua, ya que se camina bastante, pero preferiblemente, trae tu botella de agua, que no sea de plástico, para que no andes dejando basura, en este increíble, sitio arqueológico. Aunque ya alcanzamos, la cima de Tikal, todavía nos quedaba, un enorme recorrido, por las diferentes ruinas, que quizás, no eran tan altas, pero si estaban llenas, de mucha historia. donde me pude encontrar, el templo 5, que sin duda, fue uno de mis favoritos, ya que gracias, a que se encontraba, algo alejado, de los demás templos, pude hacer bastantes fotos, y tomas, de esta gran maravilla. Siguiendo la espesa selva, y después de una gran caminata, llegábamos al templo 6, que se encuentra, escondido entre la vegetación, y si mi recomendación te vale, lleva mucho repelente. En el centro de visitantes, puedes encontrar, algunos museos, que son de pago extra, además de una enorme maqueta, para que te des una idea, de lo inmenso que es Tikal. Además, aquí puedes comprar, un recuerdo, o también ir a comer, después de tu extensa exploración. Saliendo de Tikal, y de nuestro gran recorrido, tocaba regresar, a nuestro lugar de hospedaje, ubicado en el lago Petén, o también llamado, el lago de los mayas. La isla de flores, también fue conocida, por los locales, como Nod Petén, que significa, la gran isla. Lastimosamente, esta isla, fue destruida, en el siglo XVI, por los españoles. La isla, se encuentra conectada, con un puente, a la ciudad de Santa Elena, pero si gustas, puedes dar un paseo, por el bonito lago Petén, incluso visitar, otras áreas cercanas al lago. Hoy en día, a pesar, de que la isla, solo cuenta, con unos cuantos kilómetros cuadrados, flores, es uno de los más grandes, atractivos turísticos, de Guatemala, donde muchos viajeros, se hospedan, para empezar a explorar, los distintos sitios arqueológicos, mayas del norte, de Guate. Curiosamente, y como dato perturbador, la isla recibe, el nombre de flores, por un destacado, líder independentista, guatemalteco, llamado, Cirilo Flores, que tuvo, un trágico pasado, cuando este, fue asesinado, por una turba, en la ciudad, de Quetzaltenango. Y me llamó la atención, que los principales, alborotadores, fueron condenados, a destierro, en la isla de Robatán, en Honduras. Por el tamaño de la isla, debemos explorar, entre callejones, y solo caminando, un par de cuadras, podemos observar, porque esta isla, ganó, la categoría, de ser, uno de los 25 pueblos, más pintorescos, de todo el mundo. Su alcaldía, y su iglesia, en el centro de la isla, daban un toque, bastante colorido, y colonial, sin contar, de algunas piedras, que parecían, de origen maya, como adelanto, de tu gran aventura. Este bonito pueblo, entre las aguas del lago Petén, se caracteriza, por sus edificios coloniales, pintados, con colores vivos. También sobresalen, los restaurantes, con espectaculares, vistas al lago. Si bien, puedes dar una vuelta en carro, yo, personalmente, te recomiendo, que busques parqueo, y des un paseo, por las pintorescas calles. Las vistas, sin dudas, son muy bonitas, sin necesidad, de entrar a ningún restaurante. Además, de los callejones, que terminan, en las aguas del lago, por si se te antoja, dar un baño. Pero algo que me llamó, particularmente la atención, es que parece que el lago, le está ganando terreno, a la isla de flores. Ya que podemos, observar, faroles hundidos, en el agua, y algunas casas, que ya están al borde, de este inmenso lago. Para algunos, puede ser un problema, pero para los niños, es perfecto, para divertirse. Y con los últimos, rayos de sol, que me acompañaban, en la hermosa, y pintoresca isla de flores, quiero agradecer, a algunas personas, que me topé en el camino, que cuando me vieron perdido, me dieron su ayuda, y como niño chiquito, de la mano, me llevaron, a mi destino. Personalmente, he quedado, impactado, por la enorme belleza, que nos ofrece Guatemala. Y me quedó, totalmente claro, por qué le llaman, Guatelinda. Que con dos semanas, no terminé de ver, toda esta gran belleza, que nos ofrece, este país. Y es que sus pueblos, son prácticamente enormes, sus sitios arqueológicos, que impactan, y hasta el destino, más montañoso, te asombra, de una manera natural, muy interesante. Muchas gracias Guatemala, por permitirme, explorar, y conocer, tu extenso territorio. Y para no ser egoísta, ya que es un lugar, que todo el mundo, debería de conocer, me llevaré, solo un poquito, de esta, gran aventura, en mi corazón. ¡Gracias!